Gracias. 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 Lo primero es que tenemos un 32% de reducción de la participación de los jóvenes en los delitos. ¿Cuáles son los delitos en los cuales participan principalmente los jóvenes? El hurto, y en el caso del hurto tenemos una reducción del 23% específicamente. Pero también delitos graves, como lo que tiene que ver con el homicidio, y en el homicidio tenemos una reducción del 6%. ¿Qué nos parece también importante destacar? Que hay una reducción del 44% en las aprehensiones de los jóvenes en los últimos tres años. ¿Y esto qué muestra? Que estamos no solamente teniendo un impacto en la participación, sino también en lo que tiene que ver con alternativas para que los jóvenes no sean involucrados en la criminalidad. Yo simplemente quiero hablarles rápidamente de dos temas que específicamente trabajamos desde la Secretaría de Seguridad, pero quisiera también, obviamente, que nuestras dos secretarias complementaran lo que tiene que ver con estos programas. El primero de ellos es donde estamos, el modelo de justicia juvenil restaurativa. Y eso que implica que hoy Bogotá ha llegado a un acuerdo, yo creo que histórico, con la Fiscalía General de la Nación, con el Consejo Superior de la Judicatura encargado del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con el ICBF. Y el acuerdo es darle la importancia que tiene el principio de oportunidad y la posibilidad de darle nuevas rutas de acompañamiento a los jóvenes. Hoy este programa, que ha venido trabajando en los últimos dos años y medio, tiene una reincidencia del 3%, que creo que es, tal vez, uno de los resultados más sólidos en relación con el acompañamiento a estos jóvenes, los cuales estamos tratando con modelos culturales, con el reconocimiento del delito y con, obviamente, trabajar con la víctima. Y quiero destacar la participación de las grandes superficies. Más de ocho grandes superficies nos han acompañado en apoyar este programa y creo que aquí el sector privado ha jugado un rol fundamental. Y lo tercero tiene que ver con el acompañamiento con las familias. Aquí se hace un trabajo integral y creo que ese es uno de los grandes éxitos que hoy podemos mostrarle a los bogotanos en relación con la prevención de la participación y de la reincidencia, sobre todo el tema de reincidencia. Y el segundo programa que quiero contarles, que además, seguramente nuestra Secretaria de Educación también va a mencionar, es lo que tiene que ver con Cuenta Hasta 10, que es un modelo que, de alguna manera, adaptamos de las mejores experiencias del mundo, teniendo en cuenta Chicago, por ejemplo, y es un modelo que hoy está trabajando de la mano con los colegios, con los programas de extradar que se desarrollan y que ha tenido una participación muy importante en relación con la Secretaría de Educación. Hoy los jóvenes tienen la posibilidad de aprender a manejar sus emociones, administrar sus emociones para no generar reacciones que en últimas puedan terminar en delitos violentos. Y creo que esa es una oportunidad que hoy estamos dejando documentada. Todos los programas hoy de la Secretaría de Seguridad tienen un modelo de acompañamiento, de seguimiento y de evaluación que estaremos mostrando a lo largo del año, pero que hoy ya están dando resultados. Entonces, con esto simplemente le doy paso a nuestra Secretaria de Educación para que nos cuente un poquito más de los modelos de extradar a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias al Secretario Jairo y a todo su equipo, porque los resultados que estamos viendo son realmente satisfactorios. Tenemos una reducción de más del 30% en la participación de jóvenes y adolescentes en criminalidad. Y esto es el resultado, sobre todo, de un trabajo en equipo. También quiero mencionar un trabajo que hace la Secretaría de Seguridad, y lo hacemos juntos con todos los entornos escolares. El hecho de que Bogotá ya no tenga esas ollas y esas máquinas de producir adictos y delincuentes, cambió completamente la perspectiva de participación juvenil en crímenes. Todo el trabajo que se lideró en el Bronx, en Cinco Huecos, y todos esos trabajos, digamos, de acabar con esas ollas, han sido y se han visto claramente reflejados en menor participación de jóvenes en criminalidad y en, por ejemplo, tráfico de estupefacientes. ¿Qué hace además la Secretaría de Educación? Nosotros tenemos la seguridad de que todos los jóvenes pueden retomar el camino de una vida digna, pueden retomar el camino de sus sueños. Nadie nace con la idea de que cuando grande quiero ser un criminal. Esa es una decisión que se toma en el camino, a veces de manera no consciente, pero nosotros sabemos que siempre pueden volver al camino de sus sueños y por eso tenemos unos modelos flexibles que permiten a cualquier joven volver a estudiar. Tenemos modelos flexibles, como decía el secretario Jairio de Extredad, quiere decir personas que están haciendo sexto, séptimo, octavo, a pesar de que tengan 16, 17 años, sean mucho mayores que sus compañeros, les permitimos volver al colegio en un esquema en el que retoman límites, que a veces eso es más de… es una combinación entre los papás y el colegio, pero volver a tener límites es muy importante porque son muchachos que sienten que son amados. Cada vez que un rector le dice, usted tiene que venir con uniforme, tiene que cumplir un horario, tiene que cumplir con tareas, lo que está haciendo es interesarse en ese ser humano y recordándole que es posible volver a recuperar su vida. Gracias a esos modelos hemos logrado retornar al colegio, hemos reducido drásticamente la deserción, recordemos que Bogotá tiene una cifra de 1.3% de deserción, que es de los más bajos de todo el país y que es menos de la mitad de lo que había en 2015. Y eso además se ha logrado en conjunto con modelos como el que decía el secretario Jairo de Cuenta hasta 10, que es un modelo que nos trajo la Secretaría de Seguridad al modelo académico, donde las matemáticas son un esquema para llegar a límites de frustración, mucha gente le cuestan las matemáticas, pero eso que siempre decimos que son difíciles lo estamos usando como un momento, un detonante de esas emociones difíciles para decir, yo si puedo, la tolerancia es una emoción con la que yo puedo lidiar, puedo trabajar con eso y esto no es el fin, esto es un obstáculo que lo pienso, lo trabajo, lo supero. Y así como trabajamos en las matemáticas, le estamos enseñando a los muchachos a lidiar con sus emociones, con sus emociones cuando yo quiero tener un mejor celular y no lo puedo tener, entonces voy y me lo robo, no. O yo quiero lograr algo y lo quiero ya, pues no puedo tomarme las cosas solo por mis propios medios, sino que tengo que cursar o recorrer un camino para lograr lo que quiero, que a veces es frustrante, pero que eso no es una excusa para de ahí saltar al crimen, por ejemplo. Y como ese, estamos trabajando en herramientas para la felicidad con una métrica, con una medición de cómo vamos en las socioemocionales, porque además la inteligencia en educación, pues uno aprende y desarrolla la inteligencia en los primeros años, pero la inteligencia emocional la podemos desarrollar a lo largo de toda la vida, cosa que es una bendición que podemos explotar bastante mejor. Bueno, a mí me toca aquí cerrar la intervención, claramente la noticia de hoy es la reducción de la participación de jóvenes en diferentes modalidades de crimen en Bogotá, pero la razón por la que estamos los tres acá es precisamente para ver el porqué, porqué pasa eso, eso no es una cosa fortuita, eso no es una cosa que pase por inercia, sino que tiene que ver precisamente con ese trabajo en equipo que mencionaron tanto Jairo como Claudia. Y ese trabajo en equipo pasa por tener todos los componentes de atención a la juventud. En este momento ustedes saben que estamos a menos de un mes de sacar la política pública de juventud, que es un trabajo en el que participaron casi 35 mil jóvenes poniendo los temas sobre la agenda. Y uno de los temas que estaba sobre la agenda era precisamente la prevención del consumo, la prevención del delito, sin ir a, por supuesto, volver la agenda de juventud un tema criminal, un tema de seguridad, eso es solamente uno de los componentes, de los muchos componentes que priorizaron los jóvenes. Y claramente esa política de juventud y sus herramientas, o sea, las expresiones concretas que tienen de atención a los jóvenes, que son las casas de juventud, en las que han participado más de 186 mil jóvenes en estos tres años y en los que tenemos diferentes escenarios, que de hecho es muy parecido a lo que pasa aquí en la casita, sin el, por supuesto, el componente de justicia restaurativa. Son unas herramientas claves para que los jóvenes puedan desarrollar precisamente esas competencias y también acceder a otras, digamos, líneas de la ruta de oportunidad. La ruta de oportunidad es que pasa, por ejemplo, los 2.240 jóvenes que ayudamos a enganchar laboralmente a través de ActiVoca, también a los 13 mil 900 jóvenes que hemos sensibilizado en la prevención del consumo de SPA. Y ese componente de la política pública de juventud, es decir, de la generación de oportunidades, de la participación de los jóvenes es clave para que sigamos en esta senda de reducción de la participación de los jóvenes en el delito. Finalmente, nosotros como Secretaría de Integración Social tenemos una patica adicional del proceso de justicia restaurativa a través de los centros FORJAR. Tenemos cuatro centros FORJAR que tienen un esquema muy similar al de la casita con 700 cupos y en estos tres años hemos tenido 1.577 adolescentes que han pasado por ahí, pasado por ahí en un proceso de, pues en un proceso con enfoque de derechos en el que los acompañamos en todo, digamos, en toda la ruta de justicia restaurativa. Y esto tiene además de un reto nuevo en el que nos montamos hace un poco más de un mes como sector, que fue la operación de la sección de mayores de 18 años del CAER el Redentor, que es, ha sido muy complejo. Ustedes, sobre todo los que están en los medios y han seguido, pues siguen lo que pasa en el Redentor. Ha sido probablemente el reto más complejo que hemos asumido este año. Bueno, porque de estos tres años es difícil, pero este año. Y la apuesta es que podamos llevar al Redentor todo lo que está pasando acá, todo lo que ven a ustedes aquí, que es una apuesta por los jóvenes, una mano amiga, un espacio donde ellos sienten que hay gente que cree en ellos y que cree que pueden salir adelante. Y creo que eso es, precisamente, probablemente la apuesta más atrevida que tenemos en terminar de cerrar el círculo. Y ojalá logremos tener allá los mismos índices de no reincidencia que tenemos acá. Gracias. 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 ¿Puedo hacer algún énfasis? ¿Alguna de esas palabras que después le pueda competir a cada uno de ustedes de Italia, de la vida de Italia? ¿Un recado? Bueno, a mí... A mi me gusta reparación. Me gusta reparación porque creo que el ejercicio del joven de reparar su daño con su familia y con la víctima es fundamental y nos brinda una senda de transformación de los comportamientos y de las actitudes. y yo creo que en eso estamos, lo que queremos es transformar vidas, no solamente mostrar estadísticas sino transformar vidas y nosotros lo que estamos viendo en los programas, lo que vemos en las casas de juventud lo que vemos en los colegios, lo que estamos viendo es transformación de vidas y es muy emocionante y creo que tenemos que hacerlo, oír a los padres que han estado vinculados con el programa realmente es muy emocionante oírlos, cómo su vida en familia se ha transformado cómo su relación con sus hijos se ha transformado, cómo su relación con el colegio y con los amigos se ha transformado incluso hablamos de la forma en que actúan y yo creo que eso es lo más inspirador que podemos tener como administración distrital entonces yo creo que la reparación es bien interesante. Bueno y nosotros desde educación pues lo que tenemos son oportunidades y lo que hemos hecho es trabajar en modelos que como dice el tablero puedan recoger las necesidades personales de cada uno de estos jóvenes con esos modelos flexibles y es si tratamos de ponerlos de un día para otro en el modelo general, en el modelo que digamos como si una talla fuera para todos pues no lo vamos a lograr y por eso tenemos tanta flexibilidad como sea necesaria porque sabemos que se puede y tenemos que poder ser socios de las familias y de ellos mismos cuando deciden recuperar su vida, nosotros sabemos que se puede y también sabemos que tenemos que adaptarnos pero también quisiera hacer énfasis con que estos modelos requieren límites, si bien tenemos que ser flexibles volver a tener una vida en sociedad implica respetar los límites del respeto por el otro y eso también es parte de lo que se aprende con este trabajo conjunto. Con el buen ojo de Fabio, yo estoy detrás de la palabra reintegración y realmente creo que el concepto de integralidad en la atención a jóvenes sobre todo a jóvenes en conflicto con la ley es clave porque es precisamente no solamente dar las condiciones para que cumplan unos requisitos que le impuso un juez sino también que puedan tener acceso a todas las oportunidades a las que tienen acceso los demás jóvenes que ese es realmente el pedacito en el que tenemos que trabajar todos de la mano para poder lograr ese concepto de oportunidad que decía Jairo. Siguiente pregunta, Juan Pilla. Es para el Secretario de Seguridad, Jairo García, tenía una fase porque muchos jóvenes en los 15 años utilicen su redacción para el equipo. Cuando llegan a los 16 años, pues ya las leyes son un poquito diferentes. En relación a este tema, usted dice que hay una muy buena reducción de los delitos de la gente. Bueno, recordemos que el concepto de jóvenes en Colombia llega hasta los 28 años y yo creo que aquí es importante mencionar el trabajo que viene haciendo precisamente la Secretaría de Integración Social a través de la Casa de Juventudes. Aquí hay un trabajo integral hasta los 28 años, la política de juventudes que estamos a punto de sacar, yo creo que Cristina lo puede explicar mejor, apunta a generar una reducción en los factores y yo quise hacer un énfasis en algo, yo no creo que el niño de 14 años utilice su edad para cometer delitos, yo creo que hay un tema de instrumentalización, aquí hay un tema de unos adultos que utilizan a los jóvenes para sus objetivos criminales, entonces por eso nuestro objetivo principal es proteger a estos jóvenes y brindarles nuevas oportunidades para sacarlos de ese elemento criminal. Pero de pronto Cristina sí puede contar un poquito más. Pues la política, digamos el concepto de juventud va de los 14 a los 28 años y la política precisamente abarca oportunidades y alternativas para los jóvenes de los 14 a los 28 años. Lo que hemos hecho durante los últimos casi dos años fue un ejercicio de participación masiva en la que participaban jóvenes de todo tipo, de los 14 a los 28 años, con todo tipo de intereses, por ejemplo estaban todos los grupos de arte urbano, estaban todos los grupos con afinidades religiosas que fueron muy activos en el proceso, había grupos de jóvenes de las casas de juventud, de las 13 casas que hay en Bogotá y cada uno puso los temas sobre la agenda y realmente la mayor preocupación que ellos tienen tiene que ver con el acceso a oportunidades laborales, sobre todo a generación de ingresos y ese es uno de los frentes que más estamos trabajando, porque ese termina siendo un componente atado con educación, atado con cómo se vive la ciudad, atado a cómo accede también a las oportunidades y que es realmente lo que termina siendo el verdadero eje de prevención. Bueno, hoy estamos trabajando con cifras… No, 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 es un trabajo que hacemos a través de la información de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Superior de la Judicatura, pero yo creo que lo más importante no es tanto la cifra, sino como decía Cristina, el por qué, el por qué. Yo creo que este es un modelo que le estamos dejando a la ciudad, un modelo de trabajo en equipo, un modelo que trabaja en los colegios, en los entornos de los colegios, en los barrios a través de las casas de juventud, en los centros de atención especializado del ICBF, es decir, aquí estamos en todos los escenarios de riesgo o de reintegración en el cual los jóvenes pueden buscar nuevas oportunidades y creo que ese es el gran mensaje que hoy queremos dejarles y que con mucho trabajo, con mucha coordinación y con toda la determinación del alcalde Enrique Peñalosa, hoy le estamos entregando a la ciudad y esperamos que sigan teniendo resultados hacia final del año y en el futuro. Gracias, señor presidente. Yo empezaría diciéndole que vamos de adentro hacia afuera. Lo primero, como ha mencionado Cristina, es una apuesta muy grande por transformar el modelo pedagógico que hoy se desarrolla al interior de los CAE. Bogotá tiene el compromiso incluso de construir un CAE, que ya estamos en proceso y lo que queremos más que la construcción es un modelo pedagógico que definitivamente responda a las oportunidades y a las características que hoy tenemos y por eso el IDIPRON hoy es fundamental, pero no es solamente el IDIPRON, es la administración distrital que estamos acompañando ese modelo pedagógico y que esperamos que empiece a madurar con el tiempo y tenemos que ser responsables, queremos tener resultados en el mediano plazo. Desde una perspectiva de los equipamientos, hoy la Secretaría de Seguridad le está entregando esta semana todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica para prevenir el ingreso de drogas, el ingreso de armas al centro redentor. Ojalá esa no sea la noticia más importante. Y tercero, pues lo más importante que es lo que estamos haciendo hoy y es prevenir que los jóvenes ingresen a los CAE. Es que lo que hemos hecho con el principio de oportunidad es decirle a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura, hay mejores oportunidades que las de llegar al CAE hoy y ese es el trabajo más importante, yo creo que ese es el esfuerzo más importante que hoy está haciendo la administración distrital por prevenir que los jóvenes lleguen a estos centros de atención especializados, no sé si Cristina. Yo creo que una de las cosas que hicimos frente a la situación que se ha venido presentando en el Redentor fue entrar a operar a través del IDPRON uno de los tres centros del CAE del Redentor. Esa fue una apuesta digamos avesada por parte del distrito, pero parte del principio de corresponsabilidad. Efectivamente los responsables directos son los del ICBF, pero esto termina siendo una responsabilidad compartida. Y si no ponemos todo el conocimiento que tiene el IDPRON en tratamiento con jóvenes, con jóvenes en situaciones de vulnerabilidad muy complejas, pues difícilmente podemos seguir quejándonos o seguir diciendo que eso funciona o no funciona. Entonces la apuesta que hicimos en el momento en que el IDPRON entró a operar a través de un compañero interadministrativo, esa sección de mayores de 18 del CAE del Redentor fue una apuesta, además de toda la alcaldía, por mejorar la atención que están recibiendo los jóvenes, usar todas las experiencias aprendidas en la casita, en los centros FORJAR para la atención de estos jóvenes y estamos en esa tarea. Obviamente esto es una tarea muy compleja, muy difícil. Estas semanas han sido muy difíciles para el equipo del IDPRON, pero ellos siguen todavía esperanzados con que podemos efectivamente cambiar el chip de los jóvenes y empezar a implementar un modelo pedagógico de oportunidades, un modelo pedagógico que además hemos ya implementado con cientos de miles de jóvenes a lo largo de más de 20 años a través del IDPRON. La casita es un sueño hecho realidad, la casita ejemplifica o muestra de manera concreta todo el compromiso que tiene la administración de Enrique Peñalosa con buscar modelos de reintegración y de los jóvenes. Aquí es donde los jóvenes llegan y vamos a tener otras, pero llegan las víctimas, llegan las familias y es aquí donde este espacio, ustedes pueden ver que en el techo tiene diferentes formas de organizar el salón y es donde hacemos actividades con acompañamiento psicosocial, con actividades culturales, con ese tú a tú que implica que la víctima y el victimario se encuentren y se desarrolle un escenario de perdón. Entonces aquí tenemos un equipo fantástico, extraordinario de profesionales que todos los días están atendiendo a estos jóvenes y como digo estamos muy muy contentos que un programa tenga hoy en Bogotá, en Colombia, en América Latina, un nivel de reincidencia del 3%, yo creo que es un programa que va a dar mucho que hablar hoy y en el futuro y esperamos que es uno de los legados que le deja el alcalde Enrique Peñalosa en términos de prevención de delincuencia juvenil. Mire, nosotros hemos insistido que la estigmatización de territorio no es el camino, aquí el camino es la atención de esos jóvenes y aquí están llegando jóvenes de todas partes de Bogotá, pero más importante están llegando jóvenes con el acompañamiento institucional y es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora les puedo decir que en toda Bogotá, tanto la Secretaría de Integración Social con sus 13 casas, casas de juventudes, que la Secretaría de Educación obviamente con más de 450 colegios, 385 colegios, lo que estamos haciendo es presencia territorial y me faltó hablarles de La Juega, que es un programa que también empieza desde el año pasado con la Fundación Barcelona, hacer presencia en los colegios, hacer presencia en los parques, es decir, aquí el despliegue territorial es lo más importante que simplemente mencionar de dónde vienen los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.